Hoy esperábamos la práctica futbolística en el arengazo. 10.000 hinchas llegaron a apoyar a Colo-Colo de cara a este superclásico del fútbol chileno. El último, lo disfrutaron los hinchas de Colo-Colo porque la intendencia prohibió para el próximo semestre el arengazo y el banderazo. Pero Pablo Guedes juega el misterio, claro, porque entrenó muy temprano, muy temprano en la mañana en la cancha 4, donde lo hace habitualmente, donde entrena Colo-Colo en la cancha 4 de entrenamiento del Estadio Monumental y luego se fueron a la cancha David Arellano del Estadio Monumental solo para la foto. Alguna actividad recreativa, estuvieron jugando ahí con la pelota, algunos jugadores chuteando, nada más. Actividad recreativa y después la foto con todos los hinchas que llegaron al Estadio Monumental. La probable formación, los once Guedalbos arrancan con Garcés en portería. Campos, Barroso y Baeza en la última línea. En la mitad de la cancha, Figueroa, Pabés, Paldés y Suazo. Para la creación, Ramón Fernández. Y en punta, en ofensiva, Rivero y Paredes. Los once Guedalbos para enfrentar a la Universidad de Chile mañana en la cancha del Nacional. Ahí está la pizarra, ahí está el dibujo, ahí están los once titulares. Para la versión 181 del Superclásico, comenta Cristian Arcos, finalmente los dos goles del Uruguayo significaron titularidad para el partido con el agua. Es que Rivero me parece que es un jugador que físicamente es más potente que Vilche. Me parece que Vilche venía bien, creo que no haya hecho un mal campeonato. André Vilche, futbolista que a mí en particular me parece un buen jugador. A mí me gusta mucho como jugador en términos colectivos también. Me parece que es un tipo muy inteligente para jugar y bien generoso a la hora de compartir ataque con Paredes. Creo que Paredes juega bastante bien además con... Bueno, Paredes juega bien con cualquiera, en realidad. Pero Rivero tiene más experiencia, tiene más aguante físicamente, es más potente. Tiene esta cosa de definición rápida. Así que me parece que ahí a la hora de la experiencia de jugar en un partido como este puede ser. El medio campo me parece que tiene hartos fútbol ese medio campo, ¿no? Figueroa venía bien, Pabés vuelve, un jugador que le da un equilibrio importante. Vamos a ver cómo anda Ramón Fernández contra la U. Lindo desafío para Ramón. Pero le quita un poquito de salida con esto de Mar González u otro, o Béjar, en el sentido de... Béjar podría ser una opción, ¿no? Sí, pero se protege un poquito más. Obviamente que no es tonto, sabe que es un clásico, que se enfrenta a un rival que viene subiendo. La U hizo un buen partido contra Corinthians, me parece. Bueno, yo dije muy buen partido, aquí me retaron varios, pero no importa, sigo con mi buen partido. Nosotros los que jugamos la pelota alguna vez, Lucas, tenemos una diferencia con el partido. Y lo otro es el tema de Rivero, que efectivamente es un tipo con mucha más experiencia que Vilches. Ahí yo podría haber dudado entre Vilches y Rivero, pero Rivero entró, metió dos goles en un partido difícil, y es un tipo grande, fuerte, potente. A mí me gusta mucho también Rivero, tiene dos delanteros para acompañar a paredes siempre, siempre que lo quiera. Incluso podrían jugar los tres alguna vez. Bueno, como lo hicieron el otro día, pero no se entendieron mucho. ¿Qué más se dijo en el Monumental, Cristian? Vamos a escuchar una segunda reflexión del juvenil de Colo Colo, Gabriel Suazo, porque le preguntábamos con respecto al compromiso de la Universidad de Chile, y también nos comentaba que ya se sacaron la rabia de haber perdido con Deportes y Quique, partido que le permitió también perder el liderato y el invicto del torneo de clausura. Ya se sacaron la rabia y están netamente enfocados en ganar el Superclásico mañana en el Nacional. No, obvio, obvio, fue duro para nosotros porque íbamos a buscar el triunfo. Lo salimos a buscar de esa manera, con un planteamiento quizá un poco distinto, pero no tiene nada que ver con el resultado. O sea, la verdad es que nos costó, nos costó en el Camarillo. Realmente estábamos todos bajoneados, es típico porque perdíamos la punta, pero nos sacamos esa rabia, ese dolor que teníamos dentro rápido, y sabíamos que este fin de semana que viene teníamos la oportunidad de quizá volver a la punta, porque Quique sabemos que jugaba con Everton y un partido muy complicado, y que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo contra la Universidad de Chile. O sea, lo teníamos claro y así lo trabajamos de la mejor manera en la semana para poder levantar, y creo que estamos en muy buena forma ahora para enfrentar el partido. No solo el chico Marquez quedó fuera del partido frente a la Universidad de Chile, porque hay otros dos jugadores que tampoco fueron considerados por Pablo Guede, y además un jugador que no estaba siendo considerado volvió a la citación. Lleva 19 jugadores. Un jugador no se va a vestir mañana en la cancha del Nacional. Ya les cuento, tenores amigos de ADN, ahora escuchamos precisamente a Pablo Guede. ¿Con qué Universidad de Chile se va a encontrar mañana en la cancha del Nacional? Yo creo que con una U que nos va a presionar, que nos va a querer sacar las pelotas muy cerca de nuestro campo, y que va a intentar hacernos daño, que va a salir a atacarnos. Yo creo que lo que demostró ayer en Brasil es muy valetero, porque, a ver, tiene un entrenador que tiene las cosas muy claras, que la verdad que trabaja muy bien, no tengo el gusto de conocerlo, pero se nota la mano en el equipo. Es un equipo súper ordenado. Saben quién tiene que saltar a la presión en cada lugar. Los desdoblamientos por banda son muy coordinados, y la verdad que están metiendo y presionando de una manera que es espectacular, que a mí me gusta mucho cómo lo hace el equipo.